El Lomo Saltado está de fiesta y lo celebramos con su sasor. ¡El Lomo Saltado! El Lomo Saltado es mi plato preferido, ya bien lo sabe mi esposo y toda mi familia. Me pedí mi arrocito chaufa con mi lomo, buenazo. El cuarto mejor saltado del mundo es peruano y es el irresistible Lomo Saltado. El sabor me gusta cuando es flameado, cuando sientes esa parte ahumada y me encanta. Su inconfundible sabor arde con el fuego de su cocción. ¡Miren nada más! ¡Qué ricura! Colores, texturas y formas que danzan en este exquisito manjar lleno de historia. De hecho, sí, viene con una fuerte influencia de la cocina asiática, ¿no? De hecho, es el wok en el cual se cocina y es toda esa técnica oriental, ¿no?, del salteado. Es un plato que tiene mucho detalle. Esta mañana en Reporte Semanal. Deléitese con un buen Lomo Saltado y todas sus presentaciones. Y sea parte de esta fiesta que hará explotar su paladar. Según el ranking de Taze Atlas sobre los mejores platos saltados, el Lomo Saltado se ubica en el cuarto puesto mundial y primero del continente americano. Y ahora, ¿ya en mi estómago está qué? Pero suena, ¿sabes qué me ha provocado el día de hoy? Un rico Lomo Saltado, así jugoso. ¿No te provoca a ti? Riquísimo, ¿no? Así, juguito, con su carnecita. Pero, ¿dónde podemos comer un buen Lomo? Dime. ¿Dónde? El Lomo Saltado. Acá, ¿seguro? Vamos a probar entonces. Vamos, me acompañen. Pasión, sentimiento y sabores extraordinarios. En Lomo Saltado, cada plato es todo un espectáculo. ¡Ale, Lomo! Mi plato favorito, el plato bandera del Perú. Siempre lo pido, en verdad, vengo acá Lomo Saltado porque me encanta cómo lo hacen. Yo creo que el sabor como medio ahumado, medio salteado, me parece increíble la fusión. Como el tomate, la cebolla y la carne, lo hace como súper jugoso y súper delicioso. Lomo este año cumple 12 años en el mercado. Comenzamos rindiéndole un tributo a los Lomos Saltados, que hasta el día de hoy lo mantenemos. Tenemos ahorita 60 variedades de Lomos Saltados. 60 variedades de Lomos Saltados. En distintas proteínas. Ahora te invito no solamente a ver la cocina de afuera, sino también vivir la experiencia Domo desde adentro. Gracias. Te voy a presentar a Anthony Paritagua. Hola, Anthony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuestro jefe de sazón. Toda la magia de Domo pasa por aquí. Anthony, contigo va a ser de tus manos, Ana, a deleitarnos aquí a todo el público con un buen Lomo Saltado. ¿Cuál es la esencia de un Lomo Saltado, Anthony? Un buen porte de carne. Es el ADN. La carne es el ingrediente principal y el de más variedad. Este es cuadril. ¿Cuadril? ¿Ambos? Sí, ambos son cuadriles. Dos cuadriles. ¿Vamos a hacer dos lomitos a la vez? Sí. Ah, miren, esto es un espectáculo lo que vamos a vivir acá en la cocina. Ni miedo, sin nada. Estos son los años de experiencia. Yo ya pensé que él se me iba a volar una ceja. Ando ni un capo en la cocina. En este restaurante ubicado en Lince y Surco, podrás encontrar más de cuatro tipos de carne para ofrecerle sabores distintos. Y nada de esta belleza de Lomo Saltado con cuadril, Anthony nos va a presentar los tipos de carne que se pueden preparar los lomos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Estamos usando el Flag Iron, que es un corte americano nuevo. Y también tenemos el de entraña Angus, el Certificate Angus Whiff, que es un corte nuevo. Se puede notar la diferencia entre unos que tienen mucha más grasa intermocular, pero igual los ambos son muy sabrosos. Su variada carta también incluye opciones veganas. Este corte utilizamos la proteína, se llama Beyond Meat, es un sustituto de la carne, es una opción 100% vegana. Se utiliza proteína de soya, se utiliza también aceite de coco. Y ese rojito que puedes lograr ver ahí es el juguito de la beterraga. Miren nada más, toda la textura que tiene, el color y por supuesto el sabor. Ahora, a ver, vamos. ¿De verdad me juras que no es carne? No, no es carne. Con una apariencia y sabor igual a la de la carne, este lomo vegano es una opción 100% saludable. ¿Y cómo nació la idea de incorporar un platillo así? En realidad, parte mucho del respeto que tenemos hacia el cliente. Sabemos que existen diversas opciones alimentarias y queríamos darle al público vegano, vegetariano, lo mejor a nosotros. No solamente tenemos lomos saltados, tenemos distintas variedades de nuestros platos con opciones veganas. ¿Más de cuántos? En general, en saltados tenemos más de 60 variedades de saltados, con distintas proteínas y obviamente con distintas guarniciones. Otro elemento importante, al igual que la carne, es el arroz blanco recién graneado. El protagonista del fogón mediterráneo. Acompáñenos. Yo de chiquita, mi mamá siempre nos cocinaba el lomo saltado y es como volver a recordar que mi mamá me cocinaba. Definitivamente, si pienso en un lomo, tengo que pensar en el fogón mediterráneo. En compañía de una carne jugosa, aquí las guarniciones del lomo saltado evolucionan. Nos especializamos en todo lo que es pollos, carnes y parrillas. Pero, nuestro plato estrella, el pilar del fogón mediterráneo, es el lomo saltado. Si bien es cierto, el lomo saltado tiene como ingredientes el lomo de carne, las papas fritas y el arroz. Pero aquí en el fogón mediterráneo tenemos un montón de variantes del lomo saltado. Una de ellas consiste en reemplazar el clásico arroz por el fideo. Aquí, como pueden ver, estamos preparando la salsa que va acompañada de los fettuccini. Es una salsa a base de amarillo con crema de leche y la pasta, que en este caso son los fettuccini. También lleva lo que se llama como queso azul o queso roquefort, que también le da un toque especial al sabor, al momento de combinarlo con la carne. Sin lugar a dudas, es uno de los platos estrella del fogón porque los clientes lo adoran. Vengo yo a visitar y almorzar acá, ¿no? Porque preparé un lomo, pero ya no, ya. Para chuparse los dedos. Claro. Es una mezcla que a simple vista no más parece deliciosa y una vez probada ya se confirma que el sabor es espectacular. Además de las pastas, se destacan por otro acompañamiento infaltable, el clásico arroz chaufa. El lomo saltado con arroz chaufa. Así es, el lomo saltado monstruo, como le dicen. O el monstruito, ¿no? En este plato sí me pierdo, o sea, la verdad que esto es hasta para comerlo al paso, completo, ya ni cena. No, con el tamaño hay cena si tienes para todo el día. Tienes para todo el día, miren. Son platos ya XL, cada uno de ellos. ¿Cómo nace esta esencia, cuéntame, del fogón mediterráneo, la historia? Bueno, muy sencillo, Bruno. Nosotros, el fogón mediterráneo, tenemos ya tres sedes aquí en el Cono Norte. Somos un negocio familiar. Tenemos sedes en Ancón, en Carabahillo y ahora en Comas. Yo les animo a todos ustedes, ¿no? Que puedan venir aquí a probar nuestro sabor. Es una mezcla del sabor clásico peruano con un toque europeo o mediterráneo, ¿no? Como podríamos decir. Y sin duda, es un sabor que les va a fascinar. Son muchas sus presentaciones, algunas incluso sin guarniciones. El clásico arroz o papa se transforma en el segundo muelle de la encalada. Vamos. Con arte, pasión y creatividad. Ponen en valor al lomo saltado y toda su versatilidad. Estamos en seis países diferentes. Seis países, wow. Así es. Y acá en Lima tenemos seis locales. Estamos a punto de abrir, bueno, nuestro local de Asia también. Ya se viene pronto. Y bueno, la idea, pues, acá, aprovechando de celebrar un poco esta fiesta del lomo saltado, te invito a la cocina, pues, para que pruebes nuestras fusiones. Bueno, ya estamos listos en la cocina y el chef Rodrigo nos va a deleitarnos un poco con el arte de un buen salteado, ¿no? Así es. Es la esencia del lomo saltado. Mira, la verdad es que el lomo saltado parte, pues, de la fusión de la cocina china con la cocina criolla. Y entonces, lo importante ahí siempre es el tema del salteado. Un ahumadito que cautiva y hace vibrar en un lomo saltado con tacu-tacu o incluso en guantan. Terminada la carne, llega el momento más esperado y es la quinoa. Chef, ¿cómo han bautizado este plato? Bueno, este es un quinoto de ají amarillo, en realidad, ¿no? Quinoto porque, digamos, partimos de la base de un risotto, quitamos el arroz, le ponemos la quinoa y lo hacemos con una salsa de ají amarillo, ¿no? Y bueno, con eso lo ponemos de base para montarlo en nuestro lomo saltado. Una opción súper saludable, completamente nueva y ahí ya lo vemos, empezando en la quinoa. Tenemos nuestra base de ají amarillo, queso parmesano, como todo buen risotto, ¿no? Es importante hasta que esté todo mezclado y tenga su textura. Terminada la preparación, llega el momento de probar su sazón. Miren esta textura, la suavidad de la quinoa, que se contrasta en color y textura, ¿no? Con el lomo saltado vamos a degustar. Claro, lo importante es que quede cremosa, es una preparación que es muy agradable, la verdad, una mezcla buenísima. Increíble realmente, porque se siente el ají amarillo, se sienten las especias dentro de la quinoa, las texturas se mantienen en todo momento. Estoy seguro que en sus casas se han quedado con la boca abierta con un lomo saltado de quinoa. Yo creo que ya deben haber salido de casa, deben dejar la televisión prendida y ya deben estar camino acá. ¿Sabes cuál? Para probar este lomo saltado de quinoa. La invitación ya está hecha, entonces, a probar. Sí, claro, por supuesto, por favor, vengan aquí, ven, tenemos cinco locales en Lima donde pueden degustar todos nuestros platos. Yo sigo acá, saboreando y siguiendo celebrando este lomo saltado de quinoa. Así que también para ustedes, aquí va. Con insumos exquisitos y diferentes. Disfrute del lomo saltado en todas sus versiones y con el mismo sabor de siempre.